Lo que más disfruto de enseñar son las ocurrencias de los muchachos. Siempre he trabajado con primaria y cada niño es un mundo diferente y cada día es una experiencia nueva. Las lecciones de vida que siempre trato de dejar en todos mis estudiantes son esas pautas y normas de convivencia, que aprendamos a convivir y a compartir en el espacio que estamos. Hey Teacher Anita, ella nació con el talento de ser profesora, enseña demasiado bien. El proceso de enseñar y ser maestro para mí es todo y ser todo y darlo todo, desde lo que yo soy, desde lo que sé, desde lo que puedo brindar. Siempre trata uno de dejar esa huella y marcar esa diferencia, no de ser un profesor que nos dio matemáticas y español, sino de ese maestro que nos enseñó algo para la vida. Que Dios la bendiga siempre y que siga así de buena profesora. ¡Gracias!